Ahora sí comenzamos con esta situación, estoy grabando desde este momento, bueno, desde hace rato. Pues la onda es que estamos aquí en... Lo que es México. Lo que es México, la Tierra Redonda, en este podcast hermoso. Y en este momento tenemos una invitada, pues en particular, la verdad, bueno, a mi parecer, una invitada que me da un buen de gusto tener. O sea, la verdad, mi expatrona, pero no porque yo le había renunciado como a todos. Y colega de los dos. Así es, coleguita y pues la onda. Y pues ahora en este momento viviendo actualmente en el país que nos trajo, yo ya no estoy aquí, República Soberana de Monterrey. ¡Huevo! Que nos ha traído éxitos como el pollo violado y el... Este... El Bronco. La Tecatelay. La Tecatelay. Y este... Diego Santoy. ¿Cómo no? Todas las cosas. Joyas. Joyos de la cultura pop. Joyitos de la cultura pop. Así es. ¿Cómo estás, Yusma? ¿Así es? Muy bien, muchas gracias por invitarme a participar aquí en su podcast, al que entré sin saber de qué voy a hablar. Nosotros tampoco sabemos, no te preocupes. Espero que sean temas que domino, como los diferentes tipos de cerveza, qué usar en mi calor, cosas que ves cuando vas a rentar una casa. Por ejemplo, a ver, o sea, toda la gente de Monterrey siempre dice que allá hace más calor que... Pues, el calor es un concepto que se siente más siempre en otras partes de la República, y no importa de dónde seas, siempre va a haber un cabrón que siente más el calor porque es de otra parte de la República. Pero por lo general lo escucho, es de Monterrey. Por ejemplo, ¿qué hacen en Monterrey para sobrevivir al calor? Por lo general lo aprendemos al clima y pisteamos. Pues los ventiladores, andar ligerito de ropa y definitivamente pistear, pero pues no nada más en el calor. Pistear es algo que sucede en las cuatro estaciones del año. Pistear es una situación opcional, la cual sí todos debemos de ejercer nuestro derecho a pistear. Claro, a pistear y ser pisteados. Y ser pisteados. Oye, sí, eso suena chido. Ojalá, pues yo, bueno, a mí me nacen varias preguntas, pero una de las que más me gusta, me gustó barajear durante el tiempo en el cual estaba pensando en cómo vamos a llevar esto, es una que está chida, somos colegas, salimos de la misma generación tú y yo, este guión no salí tan que digamos, Alberto Flores pues salió una después. Pero pues la pregunta es, ¿ustedes en este momento se encuentran lejos de aquí, lejos de este mundo, de este perrito ferrioni que se llama San Luis Potosí y que estaba ahorita hundido en tristeza porque nadie sabe cómo controlar sus instintos ante una cuarentena? Pero bueno, la idea es, están ustedes en aquellos lugares y en este momento, cuando lo piensan, contrastado con lo que hubo en la universidad, o con lo que ustedes pensaban hacer en la universidad, ¿están donde querían estar? ¿Están en un lugar mejor? ¿Dónde están? ¿Quién va, Betillo o yo? Tú, tú eres la invitada. Tú eres la invitada, sí. Ok, este, pues sinceramente no sé si decirte que estoy en un lugar mejor, porque nunca me vi aquí en, nunca tuve como una expectativa real de qué iba a ser cuando me graduara, pero esto es algo que no nada más aplico a, o apliqué en su momento como a lo profesional o a lo escolar, o sea, es algo que a lo mejor está mal, pero es muy, es parte de mí, o sea, soy malísima planeando a futuro, o sea, yo creo que, o sea, si yo me comparo con colegas o con amigos, ellos tienen como planes o lugares en los que les gustaría trabajar o formar experiencia, lo que yo he hecho desde que me gradué, yo creo que han sido una serie de eventos muy afortunados, que me ha tocado vivir, uno tras otro, pero sinceramente sin buscarlo, o sea, es como he llegado a donde estoy ahorita, creo que estoy bien, creo que si tuviera que haber hecho el ejercicio de haberme visto en un punto, de haberme visto como planeando un futuro, creo que lo hubiera planeado, ni siquiera saliendo de San Luis tal vez, esta oportunidad se me dio y fue más que nada uno de los tantos impulsos que siempre me han llevado a hacer cosas y a tomar decisiones y a aceptar retos que me llegan al momento, entonces, pues podría decir que no sé dónde estoy, estoy muy bien, me están pasando cosas chidas, agradables, entonces, sigo aprendiendo, entonces, no quiero decir que estoy mejor o que estoy peor como me vi, más bien en estos momentos puedo decir que estoy chido, estoy muy chido donde estoy. Espero que responda a tu pregunta, Chinto. Sí, exactamente, sí la responde, y está muy bonito eso que dices acerca de que a veces uno no tiene un plan, sino que simplemente salta de eventos afortunados en eventos afortunados, eso es algo que pues a todos nos ha llevado a una, pues a una resolución mayor, a ser alguien diferente y está chido vivir sin un plan, está chido, bueno, en la gran mayoría de la idea es vivir sin un plan, pues es funcional, ¿no? Por lo general de repente también creo que, pues, o sea, creo que todos somos víctimas de las circunstancias, ¿no? Y que no son, por ejemplo, circunstancias que van, este, o sea, que tú decides, ¿no? Sino de repente tus planes cambian por otra persona o por una situación ajena a ti que te obliga a que te muevas en algún momento. Por ejemplo, yo estoy acá por dos situaciones. La primera es que, pues, en San Luis, en el área de diseño, en el área de comunicación, en el área de las artes visuales, artes plásticas, pues no se paga como se debería o como para tener un patrimonio, para tener una vida, a lo mejor no plena, pero sí estable. Entonces, pues, yo me moví precisamente por eso, porque, pues, en San Luis yo encontraba como trabajos donde pudieran ayudar a satisfacer esa necesidad económica o esa búsqueda sobre la satisfacción material, sobre la realización personal que, pues, de alguna manera ya habíamos platicado antes, que como viene como a raíz de todo lo material o de repente ver como que tus papás se casaron a los 24, 25 años y a esa edad tuvieron su casa y a esa edad empezaron a tener su carro, sus cosas. Entonces, eso de alguna manera como que ejerce cierta presión, ¿no? Entonces, por eso yo a mis 28 años, 27 años, pues ya como que sentía la presión muy encima y dije, ¿sabes qué? Pues hay que moverse, ¿no? Y por otro lado, pues también yo tenía una relación antes de, o sea, previo a venirme para acá y la idea era, pues, yo estar allá. De hecho, yo vivía en Canadá y me hubiera quedado en Canadá si no hubiera sido precisamente porque yo quería continuar con mi relación. Entonces, la relación no continúa y, pues, o sea, eso me da, digamos, como la libertad o la facilidad de decir, bueno, si las cosas no funcionaron aquí, entonces tal vez funcionen en otro lugar y, pues, por eso me terminé cambiando, o sea, pero igual, o sea, no, yo no planeaba estar en Guadalajara. Creo que así, si tú me preguntaras, así como tres lugares donde vivirías, yo te diría, dentro de la ciudad, dentro de la República Mexicana, yo te diría, este, pues, a lo mejor San Luis, si, este, Ciudad de México y Cancún. Y todos esos lugares te los digo porque tengo familia allá. Y aquí, pues, realmente, digo, pues, estoy empezando mi vida completamente solo y completamente desde cero. Entonces, pues, sí, o sea, son como circunstancias que se fueron dando, este, pensamientos que de repente vas teniendo, ideas, este, necesidades que te van, se te van generando poquito a poco y, pues, esas son las que te obligan a tomar de repente esas, esas decisiones. Creo yo, la neta. O sea, realmente son como decisiones fortuitas por alguna oportunidad y realmente lo intentaste por perderle el miedo o sí lo llegaste a pensar así como un poquito y ya después saltaste. No, yo no lo pensé. O sea, y si quieres que te lo diga así como realmente, ahorita yo no me siento en una posición cómoda o a gusto, como tú dices, así como donde quieres estar. Porque, por ejemplo, en salud yo conocía mucha gente. Entonces, cuando algo se ofrecía, algún trabajo o alguna, algo que yo necesitara cubrir, lo podía cubrir con familiares, con amigos, con conocidos, con colegas, con lo que sea. Y acá en Guadalajara, pues, realmente no conozca a nadie. Entonces, pues, son dos ejercicios. O sea, el ejercicio de crecer como profesional y el ejercicio de crecer en lo social, porque, pues, la neta también soy malo para hacer relaciones personales. Entonces, pues, si eso no existe, pues, estás jodido en la vida, la neta. ¿Cuánto tienes allá, Betillo? Un año y medio. ¿Planeas quedarte más, más tiempo? O sea, ¿dentro de planes a corto plazo? Depende también de qué pase. A lo mejor, igual como tú, a lo mejor, este, me salió una oportunidad de trabajo en otro lado y decido tomarla. A lo mejor, este, algunos de los proyectos que tenía. A lo mejor, el proyecto de la tierra plana, digo, de la tierra redonda, perdón. Ya le estoy cambiando el nombre. El proyecto de la tierra redonda empieza a monetizar y dices, güey, vamos a regresarnos a San Luis para hacer esto en estudio. O a lo mejor, este, de repente al chino se le, le, le pegan a lo que le dice, güey, vámonos mejor a México a hacer el Night Night Show allá. ¿Quién sabe? O sea, pueden pasar un chingo de cosas. O sea, yo, a mí me gustaría, porque la neta, pues, ya la ciudad ya la conozco y me gusta mucho. Pero si hay otra oportunidad, mejor, pues, hay que tomarla, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Pero, pues, bueno, eso no creo que pase en un futuro, porque yo estoy muy cómodo en la cama, en la casa de mis padres. ¡Yeah! Casa de mis padres. Casa de los padres. Hashtag en casa de mis padres. Es el lugar mágico donde aparece la ropa limpia, güey, en los cajones, güey, donde la cama está tendida, güey, donde te puedes conectar al internet sin ningún tipo de presión, porque te vayan a cortar el servicio. Así es. Sin ningún tipo de pago. Sin ningún tipo de pago. Pero es que más bien, no, o sea, eso de la ropa lavada y la cama tendida, no, yo lavo mi propia ropa, yo soy como muy autosuficiente realmente en ese aspecto. O sea, me gusta. Sería el colmo, chinito. Sí, sería el colmo. Ya sería un señor de 30 años esperando que su mamá le tienda a la cama, ¿no? Oye, jefa, ya desperté, ahí sigue la cama extendida. Sí, ¿de dónde está la cena, jefa? ¿Dónde está la cena? Sí, o sea, realmente yo vivo con mis viejos, pero los apoyo monetariamente y eso está cool. Me ha gustado mucho esta etapa de mi vida en ese sentido, en ese tenor. Pero la verdad, sí, moverse de ciudad, pues, lo considero un reto que me gustó, por ejemplo, cuando me fui a Tamaulipas con la dama Yud, aquí presente. Pero, pues, la verdad, sí, yo les admiro a ustedes eso. Aparte, o sea, por la situación, ¿no? De cómo se llevan en lo laboral. O sea, justamente era el tema del freelanceo. ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿Cómo han sido atacados por el freelance o por la situación de vivir al día o así? ¿Cómo viven ustedes esta parte? Pues, al día no. O sea, yo no podría decir eso, o sea, tanto como que vivo al día. La verdad es que yo he estado con cuentas como freelance desde hace, desde que llegué acá a Monterrey, pero no las había tomado como tal. O sea, ya trabajando de esto y viviendo 100% de esto, yo tengo desde julio del año pasado que renuncié a la agencia. Pues, sí, ya voy a cumplir un año. Pero antes de eso, yo tenía aproximadamente cuatro años atrás llevando cuentas a la par del trabajo que tenía en la agencia. Entonces, de cierta manera sí fui muy disciplinada con eso. Entonces, o sea, me obligué como a saber organizarme. Y no nada más organizarme en trabajos y entregas, sino organizarme económicamente para tener, o sea, para siempre. Siempre, la verdad, me ha gustado como tener ahí mi guardadito para que nunca me pase, o sea, que nunca me agarre algo, un imprevisto tan feo o algo así. Porque, pues, puede pasar si estás en otra ciudad y, como decía, estás lejos de los compas que te van a echar la mano con una llamada o de la familia. Pues, sí, creo que sí, ya es importante como pensar en ese sentido, en la organización económica para ti mismo. Pero no ha sido tampoco muy difícil acoplarme a trabajar de esta manera, te digo, por cuna, porque ya tenía muchos años haciéndolo atrás, pero en correlación con un trabajo que me pagaba cada 15 días y quisiera o no hiciera, a diferencia del freelance o que se pagan por lo que haces. Exactamente y oportunamente. Entonces, ahorita, digamos que, gracias a esa, digamos, la disciplina, le puedo decir yo, la disciplina que trabajé años atrás, es que puedo decir ahorita que yo en mi posición, afortunadamente no estoy como tan al día en ese sentido, pero, pero sí quisiera aclarar que, por ejemplo, en esta época, cuando se explotó hace tres meses lo del COVID y la cuarentena, la verdad es que sí me dio un poquito de miedo y voy a ser muy sincera, sí me puse a buscar trabajos de oficina nuevamente, porque tuve la incertidumbre y tuve el miedo, precisamente, como que de abrazar lo que estoy haciendo tanto, como para decir, güey, sí, sobrevivo de esto y puedo lograrlo, o sea, me dio miedo, sinceramente dije, no, güey, o sea, voy a regresar a lo que ya conozco que es seguro, voy a buscar un trabajo en oficina, voy a cobrar cada 15 días, haya chamba o no haya chamba, pero afortunadamente no, no me llamó ninguna empresa, y algunas cuentas que se me habían ido regresaron y después unos compañeros, unos amigos me hablaron y me dieron un chance de trabajar con ellos, entonces, ya, has de cuenta que mi piquito de depresión, de corona depresión. Es lo peor, la corona depresión. Que estaba como que muy alto en lo laboral, pues ya, se estabilizó y ahorita sí estoy como que otra vez respirando, pero no me gustaría como que volver a pensar o a dudar de que con la manera en la que estoy trabajando no me va a dar para vivir así mucho tiempo, porque sí me gusta, o sea, es algo de lo que quisiera vivir muchos años más en el financeo, porque la verdad es que hay tanto o más trabajo que lo que hay en una agencia o lo que te puede conseguir una empresa. Entonces, quisiera como, en estos momentos, como que darle mucho, volver a darle mucho valor a mi trabajo como freelance y abrazarlo de nuevo. O sea, que esa, haz de cuenta que esa depresión que me pasó me haya hecho más fuerte. Técnicamente, claro. Ajá, no quisiera como verlo. No que lo hayas visto mal, porque la verdad es que así es como mucha gente lo vive chino, al día. O sea, realmente mucha gente que freelancea sí trabaja al día, entonces siempre tienen que estar macheteándole y demás. Yo quisiera como que verlo tan estable como una agencia, como trabajar para una empresa o una agencia. Y eso está bien cool, la neta. O sea, es el punto en el cual creo que todos, por lo mismo deseamos, ¿no? Eventualmente lograr el freelanceo de esa manera en la cual nos mantenga estables para no tener que volver a verle la cara a una agencia o a algún lugar. Yo, la verdad, ya no quiero verle la cara a ningún medio. Pero, pues... Ahora los medios te ven la cara a ti. Ahora los medios nos ven la cara a todos. Y, pues, me da mucho gusto. No, aparte los medios traen su onda de Ah, pues eres freelance, güey. Está bien, órale, te contrato, güey, pero como freelance, güey. Entonces te puedo marcar a deshoras y madres así. Que es mi caso, por ejemplo, güey. Que yo estoy en una situación así. Por ejemplo, o sea, ahí te va. Esta es una anécdota real y, pues, te... Espero que ojalá pronto podamos tener al compa que le pasó eso. Bueno, íbamos camino a San Luis, este... Ah, 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 porque era... Ay, qué... ¿Qué está? Fue mi perrita. No, está bien. ¿Bachita? Bachita. Ay. Te digo, íbamos a... Este... Íbamos a San Luis. Era por ahí del Día de la Madre. Yo creo que unas semanas después, porque, pues, había habido como algunas situaciones en la familia. Y ahí voy, camino a San Luis. Estoy en la caseta de... San Luis de la... No, es cierto. San... De Lagos de Moreno. Estoy en la caseta de Lagos de Moreno, que está como a 15 minutos de la ciudad de... Bueno, del pueblito Lagos de Moreno. Y de repente me hablan y me dicen, oye, güey, necesito que me mandes un archivo. Y yo, güey, pues, me lo hubieras pedido ayer. No, pues, es que ayer se me fue el pedo, güey. Pero mándamelo ahorita, ¿no? Y yo así de... Pues, es que estoy en carretera. Y me dicen, no, güey, me urge. Me lo están pidiendo los clientes. Agencia de Publicidad, ¿no? Entonces, no sé cómo chingados, pero la neta, el güey del Oxxo, muy buen pedo. Nos conectamos al internet del Oxxo. Yo traía mi laptop. Entonces, ahí me tienes trabajando, o sea, haciendo el archivo, porque tenía que comprimirlo y todo. En el Oxxo, a media carretera, en la caseta de Lagos de Moreno. El güey todavía le habló a su supervisor. Y yo, oye, fíjate que quiero unos chavos que tienen una situación. Necesito que si me puedes prestar el internet. Ya, total, como no había gente ahí, desconecta el cable de internet, me lo pega ahí a la laptop. Y no podía mandar el archivo, porque no tenía como muy buena conexión. Entonces, me regreso, le doy la vuelta a la caseta que ya había pagado de Lagos. La vuelvo a pagar porque ya habían pasado 15 minutos. Me voy hasta Lagos, o sea, manejando 15 minutos, y voy a un hotel a decirles, oigan, hagan paro, déjenme conectarme, ¿no? Porque, pues, a estos veas le surge el archivo. Me conecto, mando el archivo, y otra vez de regreso, apagar otra vez la caseta. Fácil, esa caseta se quedó con 500 pesos míos nada más en esa hora y media. Que fue todo ese desmadre. Y porque a los clientes les surgía, y porque, pues, yo no podía estar en carretera porque, pues, no. Digo, o sea, se supone que estamos en cuarentena y todo, sí. Pero por una cuestión familiar, yo les dije, tengo que irme para San Luis. Me dijeron, ok, no hay pedo. Pero, pues, ya, a los clientes les surge, güey. Entonces, pues, estás atado a ese tipo de cosas. Y también, por ejemplo, te dicen así como de, güey, es que te tienes que poner la camiseta. Sí, güey, pero no me voy a poner la camiseta un domingo a las 2 de la mañana. No mames, o sea... Un momento, pero acabas de decir así. O sea, comenzaste la historia diciendo, bueno, le pasó a un amigo y al final terminaste... No, dije que me pasó... No, dije que me pasó a mí y que estaba con un amigo. Y que mi amigo es el que puede, este... Pero, pero esta situación te frustró a ti como para, o sea, como para haber hecho todo, todo lo que hiciste para hacer a un cliente que está mal acostumbrado a hacer las cosas así y que no respeta tu trabajo. Así es. Más bien, yo hubiera pensado, yo hubiera pensado que esa situación le hubiera sucedido a alguien que tiene un compromiso con una empresa que le exige ponerse la camiseta de esa forma. Te voy a decir por qué. Una de las razones por las que yo renuncié a mi trabajo en la agencia, y si no, no me va a dejar mentir, fue porque me frustraban demasiado. O sea, a mí la agencia llegó a un punto en el que me hartó el trabajo que se hacía ahí, la desorganización, este tipo de cosas, por ejemplo, que mencionas, se me hacen súper familiares en un ambiente laboral así. Por eso te digo que se me hace como, como, como que le pudo haber pasado a alguien que trabajaba para una empresa, no a alguien que trabajaba. Pues un poquito como para sí mismo. Yo ahorita, y a lo mejor, este, puedes servir como consejo, Beto, si no sé cuánto tiempo tengas trabajando en este formato de freelance, pero, pero sí te lo, te lo doy como consejo y también para que los clientes empiecen a educar a partir de nosotros. Tú de verdad que como que tienes que darles el espacio laboral que les corresponde a cada uno. O sea, respetar un chorro, tus horarios de trabajo, tus necesidades y aprender a decir que no, porque si vas en carretera, o sea, voy en carretera, wey, tardo dos horas en llegar, no traigo mi computadora o no traigo PIN en la computadora. Tardo dos horas en llegar, te lo mando en dos horas. Es que me urge. O sea, ¿y? ¿Qué quieres? Yo sé que es una urgencia y que a lo mejor es válido una vez en la vida, pero un cliente a lo mejor que te hizo esto te lo va a volver a hacer y es como que darle pie a que sigan, a que sigan, o sea, pues sí, pisando como que tu trabajo y respetando lo que tú haces porque tienen el mando de pagarte o no pagarte. O sea, pues deben de pagarte, ¿no? O sea, no es tu chamba salirte de tu trayecto a conseguir internet para mandarles un archivo que como tú mismo dijiste pudieron haberte pedido un día antes, ¿no? Entonces, sí, yo sí te recomiendo un chorro como que poner tus horarios laborales, decir, yo voy a trabajar en mis franceses de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde, que es como entrega a cualquier agencia o cualquier empresa o los sábados, mediodía, ¿no? O sea, es un horario en los que todos están acostumbrados a trabajar, que puedes trabajar tú también con la gente a la que les haces entregas. Entonces, yo sinceramente lo voy a decir y si me llega a ver alguno de mis clientes, pues, I'm sorry, pero contestar Whatsapps a las once de la noche ya no. O sea, es como que, güey, no. Hasta mañana que sea, aunque yo esté conectada haciendo otras cosas o haciendo trabajos que a lo mejor voy a entregar al día siguiente, pero es como que sorry. Y te lo juro que aprenden porque aprenden. O sea, están contratando sus servicios por algo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, aquí el problema o el detalle es que yo estoy contratado como freelance en una empresa. O sea, entonces la empresa es la que esos lineamientos, digamos que me los está exigiendo a mí. Pero igual, contratado como freelance. Y para la gente que no sepa qué significa que una empresa te contrata como freelance, quiere decir que tú eres quien tiene que generar tus facturas. Sí, o sea, tú no generas antigüedad. Tú tienes que generar tus facturas para que te hagan el pago dentro de distintos servicios, dentro de diferentes criterios que te pide el SAT. Tú tienes que, o sea, vida de adulto, ¿no? Tú tienes que declarar tus propios impuestos. O sea, esta empresa no da la, ¿cómo se llama? La retribución patronal que se supone que les toca dar ellos, ¿no? O sea, el ISR y el IVA de varias cosas, todo eso es así. el, tu bono para el Infonavit, para tu Afore, para varias cosas, ¿no? Entonces, eso no te lo brindan. Entonces, por eso te digo, yo estoy en una empresa contratado como freelance, entonces, digamos que estos güeyes tienen mal acostumbrados a sus clientes y eso repercute en mí. Porque de alguna manera esos güeyes les dicen, bueno, o sea, te lo soluciono ahorita, pero no es como de que yo lo solucione, es como de, lo va a solucionar el güey que hizo la chamba a la hora que yo le disponga porque yo sí le pago quincenalmente. Y esos güeyes pues sí me pagan quincenalmente, entonces, pues, eso es como una situación muy rara en la que estoy ahorita. Creo que por eso también siempre tienes que ser como, bueno, en esa, mira, de esto se va a convertir como en consejos para el freelanceo. Bueno. Efectivo. Este, hay uno de los consejos que podría funcionar, que de hecho es el que yo hago, es este, siempre que termino un trabajo, aunque no me lo pidan, correíto, we transfer, con la chingadera que era así al demonio, aunque no me lo pidieran, y ya cuando dicen, oye, no tienes, ah, no, sí, ahí está en tu pinche we transfer, te mando el link de nuevo, o sea, no, te van a estar mandando links, está más chido, porque exactamente, nunca sabe uno cuándo se le van a hinchar las pelotas a un cliente para pedirte algo, ese es el mejor, así, de que si trabajas en tu propia compu, siempre mandas el we transfer antes de que te lo pidan, con eso te quitas un chingo de pedos, la verdad, ahí funciona, ahí funciona un buen, pues ya así también, ya no haces tantos corajes, we tío, porque, aparte yo siento que un día te va a dar una apoplejía o algo así, porque. No, soy una persona muy tranquila, we, soy una persona muy, hasta con eso soy una persona muy tranquila, hay otras cosas que me molestan mucho más, la cuestión laboral es como de, va, no hay pedo, me calmo, porque hasta eso, digo, estoy, o sea, tengo cierta ganancia, o sea, pierdo sueños, sí, pero gano un fin de semana de, ok, no me van a estar chingando a todas horas, ¿sabes? Entonces, por eso de cierta manera como que lo veo como más así, ah. Pues sí, aparte hay cosas que sí son como muy bonitas de la vida de adulto, como lo acabas de mencionar, a mí me gusta mucho el Reddit, hablo ustedes, ¿no? O sea, de eso de que estás comprando cosas para ti, para tu oficina, porque ya no las compras como para ayudarle a alguien más, sino lo haces para ti mismo y al final todas esas facturas las entregas y te dan dinero de vuelta, no es todo el dinero, pero te dan una lanita y es bonito, o sea, a mí me gusta. pero pues también, o sea, hay cosas que, pues no, ¿verdad? Está como tener que estar ahí haciendo fila para el fiel y todas esas cosas que ahorita no se... Hijos de su pinche madre, güey, y luego no te lo quieren reactivar, güey, cuando lo pierdes, son unos mierdas, güey. Güey, me caga, porque cuando yo perdí el mío, güey, y si no fuera porque en algún momento un, o sea, tú tenías dudas sobre mi pago de impuestos y se lo pasé por, por este, por WeTransfer también a precisamente a una persona, a una contadora que era amiga de mi mamá, le dije, oye, ¿tú tienes mi fiel? Y me dice, Simón, ¿quieres que te la pase? Y sí, porque perdí la memoria donde la tenía. Güey, todo un pedo, güey, si no tienes tu fiel, este es un consejo para todas las personas, en la memoria en la que les den su fiel, y no saben qué es su fiel, es como su firma electrónica para declarar impuestos en el SAT. Nunca jamás pierdan esa pinche memoria respaldenla mil veces, güey, mándensela sus contactos de sus papás a quien sea, güey, pero nunca pierdan esa madre porque te hace un parote en muchos, muchos, este, trámites que tienes que hacer en el servicio de Hacienda, entonces, no, nunca pierdan su fiel, jamás, 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 jamás. Así es, oigan, yo tengo que hacerles una confusión. Dale, dale. Perdiste tu fiel. No, peor o mejor aún, yo no le facturo a ninguno de mis clientes. A ninguno. ¡Oh, oh! ¡Wow! Se los juro. Y uno, uno de mis clientes me tiene también como vetillo, como contrato, como freelance. Pero la diferencia es que, o sea, bueno, yo en el contrato, porque además, pues sí tiene que ver, la verdad, conocía a la, a la, a la agencia de antes, entonces, pues a la agencia de confianza, sí, este, estipulé ciertos horarios y ciertas características para que el contrato sucediera. Y me lo respetaron y pues ya, se dio. Pero sí, oigan, o sea, yo no le, no le genero factura a ninguno de los clientes. Dos de los que tengo, este, ya me conocen de mucho tiempo, este, de hace también como cuatro, cinco años, y la verdad es que al principio les dije, ay, es que no puedo, o sea, no tengo manera de facturar, la verdad, no estoy dada de alta y como que me lo dejaron pasar de que, no importa, no importa, sígueme quien factura por ti y al principio conseguía quien me hiciera las facturas y después, este, como que se fue olvidando el tema, olvidando el tema y a la fecha yo creo que ya tienen como dos años haciéndome depósitos sin pedirme factura. ¡Venga! Ajá, y luego la agencia que me contrató también así en esta modalidad, pues tampoco nunca, o sea, no me solicitó como levantamiento de facturas y luego también tengo otro cliente aquí mismo en la ciudad que tampoco, o sea, nunca se habló de eso, ni me preguntó, nada más me dijo, así, ¿cuánto puedo comprar? entonces es como una entrega mensual y venga dinerito. Afortunadamente, a mí nunca me ha tratado ese tema, pero yo creo que voy a poner manos a la obra hasta que un cliente me lo quiera, si no, pero... Oye, Yud, pregunta, ¿te depositan en una cuenta o te dan el dinero en efectivo? Es un depósito. ¿Y no estás de alta en Hacienda? Sí, pero no para generar facturas. Ah, ok, entonces creo que no tienes tanto problema, creo que lo que, a lo mejor lo que te puede afectar ahí es que no te hayas dado de baja y más consejos para la gente que hace freelance y que no sabe cómo funcionan los impuestos, porque a mí también ya me pasó, que ya no tengas, digamos, como un patrón o que esté dando como esta, ya sabes, la retribución patronal, lo que tendrías que haber hecho o tienes que hacer es darte de baja en el padrón, o sea, decirles, ¿saben qué? Ahorita estoy desempleado, te dan de baja y entonces te tienen marcado como que no estás generando, impuestos o que no estás generando ganancias y que pues obviamente no estás facturando, entonces a lo mejor lo importante es checar ahí si estás dada de baja o algo para así no reactivarte y pues igual generar facturas porque sí, sí está, está quebrado, estamos como expresando crímenes en esta tierra redonda. En realidad, lo que está pasando aquí es que pues creo que ya tenemos que decirlo en este justo momento. Estamos trabajando para el SAT. Betillo trabaja para el SAT, es este encubierto y pues nada más queríamos ya sacar tu confesión. Muchas gracias, Dios, se acabó el podcast. Ahora sí vamos a entregar esta hacienda y vamos a hacernos reír. No sé si recordé decirles que me encuentro ahorita en Madrid. Ah, sí, sí, es cierto, sí. Sí, es de Madrid. Vamos a ver pero no importa, es uno de esos países que tienen extradición, entonces. Ah, estoy perdiendo la conexión, chicos. Estoy pasando por debajo de un túnel. ¿Qué? ¿Qué? Oye, mi internet. Creo que tengo fallos con internet. Y bachita trampa riendo. Ya sé. Así pasa una mosca así en super HD así. Ya sé. Oye, no, eso que me comentas y que tengo que ver como mi estatus, sí lo tengo que ver, la verdad. Sí, 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 tú dices y un poquito no me preocupa tanto porque nunca he expedido facturas, entonces sé que no estoy dada de alta para eso. Pero sí voy a checarla ahorita con tu Betillo Consejo. Ya lo apunté por aquí para que no se me pase porque sí o sí es importante. Sí, chequen su estatus desde las personas que se hayan dado de alta alguna vez en el SAT y que de repente han dicho, bueno, ya me despidieron o ya no estoy trabajando entonces no hay pedo. Chequen bien cuál es su estatus porque si no les va a llegar o les puede llegar a una cuenta en su declaración anual o en su declaración fiscal porque tienen que ser de repente una declaración fiscal para ciertos procesos o ciertos, este, ciertas cosas, o sea, por ejemplo, para sacar la fiel tienes que tener así como, este, estar tablas con Hacienda. Este, yo dejé de pagar este, durante como dos años, este, pero porque, digamos, no me di de baja o una situación pasó y termina pagando 10 mil pesos de puros impuestos. Entonces, para ahí váyanle checando, este, y sobre todo también, chequen cuál es su giro en el que tienen que, este, declarar impuestos porque no todo entra. Por ejemplo, este, con esta nueva administración de Don Amlo, besote ahí en el yoyo, beso en el yoyo, este, mucha gente no puede facturar, este, comidas, dependiendo de tu giro no puedes facturar súper. Entonces, chequenle porque, este, por ejemplo, mi mamá es ingeniera civil y creo que lo único que puede, este, facturar son gastos de hospital, gastos de medicina y actos de, actos, este, y servicios funerarios. Entonces, mi mamá solo puede facturar si está muerta o enferma, güey. Eso es todo lo que puede hacer mi mamá. Entonces, por ahí, chequenle, este, que pueden facturar o que no pueden facturar ustedes para que no tengan problemas con Hacienda y que no los vayan a chingar después. Son 700 pesos, son 500 pesos que, este, si se van acumulando en 5 años a lo mejor puede llegar un agente federal y decirles, ¿qué onda, güey? Pues vente porque se ha estado evadiendo impuestos. Entonces, chequen bien su situación fiscal porque sí es, es importante y sobre todo si son freelancers porque siendo freelancers pues ustedes tienen que admitir las facturas a sus, a sus clientes como en el caso de Yud, en mi caso, por ejemplo, Juan, pues no se tiene por qué preocupar por eso porque vive con sus papás. Pero, pero, chequenlo, chequenlo, es muy importante ese pedo. Pero sí, también recuerden que no se puede facturar comida a menos que seas el campeón internacional, bueno, el campeón nacional de comer hot dogs y solo puedes facturar salchichas y pan. Ah, y catsup y mostaza. Condimentos. Sí, realmente, o sea, no son adicionales. Sí, nada de mamadas de que le envuelvo el tocino, la salchicha, no, güey, nada, no, no, el tocino, nada. El campeón nacional de... Nada de pretensiones. Sí, o sea, nada de que le puse sushi al pan, no, güey, nada de eso, nada de eso. Sí, no estar mamando con pretensiones, no están haciendo una comida gourmet, están tratando de ganar el campeonato nacional de comer hot dogs. Y si están decididos a eso, aquí hay un buen coach. Güey. Pues, bueno. No, estaba tomando, iba a decir, iba a decir otra cosa, pero... Yo tengo otro consejo también, consíganse, si van a entrar al financiero, consíganse un contador y si es alcohólico, mejor. Sí, consíganse, neta, un buen contador, un contador que no les vaya así como a decir, ay, güey, tienes cierto, desglose aquí que son 200 pesos extra. No, güey, o sea, ustedes también aprendan de sus... Si no lo quieren hacer ustedes, de todas maneras, aprendan porque va a llegar algún güey que seguramente se los va a querer... Pero realmente lo que les digo del contador alcohólico sí funciona y sí funciona muy bien como la sección amarilla. ¿Por qué? ¿Le paras con Cheve o qué? No, porque si alguien tiene la capacidad de poder hacerte las cuentas mientras estén en el San Luisito ultra pedo, entonces, sobrio, imagínate lo que puede lograr. O sea, esto está bien chingón. La verdad, yo le quiero mandar un abrazo a Yair, mi contador personal. La verdad, se pasa de lanza siempre y siempre lo logra. rola el contacto chino ahora ya con los Betillo Consejos, ya necesito... Yo le quiero mandar un saludo y un beso a mi contadora Claudia, que, digo, trabaja en la misma empresa donde yo, pero la neta me ha solucionado un chingo de cosas, así, neta, no tienen ni idea de cómo... No he batallado con Hacienda, creo que lo único con lo que he batallado es que se me fue un día a pagar mis impuestos que no había declarado, entonces, fueron como... Hubo una multa por ahí, pero Claudia sacó otra vez el recibo antes de que me pudieran multar. No, este, súper, súper, súper recomendable tener a una persona, un compa que sea contador. Yo le quiero mandar un beso a todos los que han estado evadiendo impuestos como yo, que seguramente Ah, mira. Juan Gabriel, Michael Jackson. ¡Belinda! ¡Belinda! Les quiero mandar un beso antes de que se los den en la cárcel los reos. ¡Órale! Antes de verlos por allá. Antes de que alguien les diga vas a ser mi perra. No, realmente no te asustes, o sea, lo que... Sí, no te asustes. No pasa... Es una persona muy fatalista con respecto a todas las situaciones, o sea, es como alguien que está viviendo en un arco iris y dice ¡Ay, hace mucho calor! ¿Por qué? Esa luz nos está reflejando mucho, vamos a quitar ese arco iris. No, o sea, yo lo digo, o sea, no lo digo de forma fatalista, lo digo de forma de por precaución, para que no vaya a haber algún problema en el futuro. Claro, claro no, se agradece. Porque también si en algún momento quieren salir del país, quieren ir a Estados Unidos a comprar figuritas de las tortugas ninja o una madre así, esa gente revista sus impuestos y ustedes también tienen que llevar sus estados de cuenta y esas cosas, entonces, tienen que estar parejos, porque si no, esa gente piensa que estás huyendo y te puede negar tu visa, te puede negar tu pasaporte, puede haber varias cosas, yo nada más estoy diciendo que es por precaución, no porque sea algo fatalista, nada más, o sea, tengan en orden sus cuentas y ya, es todo lo que les recomiendo. Y también tengan en cuenta que ahorita hay una guerra racial allá, así que mejor no se quieren meter a Norteamérica ahorita. Exacto, ¿para qué va si hay coronavirus? Exactamente, o sea, nada más va uno a contagiarse y a traer, ¿qué me trajiste del gabacho, tío? Unos Nike y coronavirus. No, no sé. ¿Qué me trajiste? Esta capa del Ku Klux Klan. No, ahorita no lo hagan, no lo hagan simplemente, pero, sí, regresemos al freelanceo, regresemos al freelanceo. cierto. El freelanceo es como el Ku Klux Klan. No, no es cierto. Tienes que pagar cuota y esconderte de la gente de color, o sea, en este caso los policías. Más bien, trabajar en una empresa es como el Ku Klux Klan. Te obligan a que te pongas ropa que no te gusta, te hacen trabajar horas extra y a veces te piden quemar cruces o al menos en mi caso sí me han hecho ese pedido. chale, güey. ¿Qué? No voy a decir para quién he trabajado. Ya dijiste que para lo que ya sea racista. Niño, niño. Qué bueno que eso se bloquea en el audio del Zoom, güey. Esto se edita, ¿verdad, Chino? Así es, sí, se supone, lo edita Betillo, de hecho, quién sabe cómo lo vaya a editar o qué. No, no va a salir, no va a salir, no se preocupen. En el baile de la edición. Sí, en el baile de la edición que nada más es así como, como la primera parte de In the Club de 50 Cent, nada más. Es todo lo que hacemos. Cada vez que estamos editando tenemos que hacer esto cada que salvamos porque si no podemos perder nuestro progreso en el After Effects o en el Premiere. Así es. Muy bien. Es un cábala. Y a veces nuestra vida. Así es. Entonces, freelance. Freelancear, pues, o sea, ¿cuáles son los, ¿cuáles son las cosas que más dicen ustedes? O sea, ¿qué han dicho o el win que han dicho ustedes? Ah, esto en el freelance me ha llevado a esto y fuck, estoy bien feliz por esto. O sea, esto es lo que me, a lo que me ha llevado y sé que me voy a llevar a más, pero ¿en dónde es su gran punto? En el cual dicen, ah, a huevo, esto lo he logrado. Bueno, en mi caso, este, muchísimo, muchísima organización yo creo que me ha ayudado mucho o me ha obligado, en cierta manera, a organizar mis trabajos, mis entregas, la manera en la que, en la que acomodo toda la información, en la que distribuyo mi, mi tiempo. Y definitivamente, algo, algo que, que ha elevado mucho para, para mí, es el aprender a, a valorar y costear mejor mi trabajo. Sí. O sea, ajá, la verdad es que yo, a estas alturas, yo sé que siempre sigues aprendiendo, que siempre puedes, este, llegar a más, y así, pero yo creo que a estas alturas de, de mi vida, la actualmente, me puedo dar el lujo de tomar o no tomar algún trabajo. O sea, decir, no, o sea, o sea, aprendo a darle el valor a lo que hago y también, involucro como, como, es que, ¿cómo explicártelo? Mira, también, lo que les decía hace ratito también que, que mucho de lo que me motivó a hacer, este, hacer mi, el freelance, ahora sí que el tiempo completo y no, no estar más en una agencia, fue el hecho de acomodar mis, como les digo, o sea, acomodar mis tiempos, acomodar mis entregas, este, trabajar exclusivamente en lo que, en lo que se necesita trabajar, no estar echándole la culpa a nadie, este, no estar esperando que alguien te mande una entrega, no estar retrasando, no estar estresando, en lo que, o sea, todo eso que es como una bola de nieve, que si alguien lo hace mal, va a bajar y va a bajar y va a ser un pedote y al último que le toque entregar va a ser un desmadre, no, entonces todo eso me lo quise evitar y pues ahorita yo creo que el mejor aprendizaje ha sido saber que, que todo el trabajo, que toda esa, esa bola de nieve se puede, este, evitar haciendo un buen trabajo en todo, en todos, este, los aspectos de una entrega que ahora como freelance me tocan todos a mí, entonces el haber aprendido a organizar todo eso, yo creo que es, para mí de las cosas que más, más valor me ha ofrecido este nuevo formato de trabajo, aprender que soy, ajá, que soy capaz de eso y que lo vale, o sea, que lo vale muy bien y que puedo, puedo darme la luz a ponerle un buen precio a lo que estoy haciendo. Esto está cool. Esto está chido. ¿Cómo Betillo? Esto está muy chido. Pues mira, yo creo que el mayor aprendizaje que he tenido desde que salí de la carrera hasta ahora es que, este, pues las relaciones que tienes sin importar si son amorosas, si son de amistad, si son de compañerismo, si son de colegismo, son importantes para todo, porque nunca sabes cuándo vas a tener la necesidad de acercarte con alguien y decirle, oye, güey, sabes que la neta, hazme un paro, fíjate que tengo esto, estoy trabajando en esto y veo que tú te estás dedicando a esto, o sea, todas las conexiones que haces durante tanto tu vida como tu carrera profesional, como un día que te vas de peda a un bar o algo, conoces a un güey que a lo mejor es contador, güey, pues ese güey contador te puede echar la mano con tus impuestos y en algún momento tienes un pedo, si ese güey es, no sé, un arquitecto y tú eres un diseñador, a lo mejor ese güey te puede decir, oye, pues échame la mano, a lo mejor necesito algo de opinión para ver cómo qué tal se vería tal o tal o tal o tal o tal entonces empiezas a armar conexiones empiezas a armar como esa pequeña comunidad esa pequeña no agenda de clientes sino como agenda de gente que te puede echar la mano en algún momento o que tú le puedes echar la mano en algún momento y siempre sin importar qué sean tus compas y cuánta confianza les tengas siempre tienes que dar como ese extra para que tú tu trabajo hable por ti porque en el momento en el que quedes mal ese momento pues es una tacha con esa persona y esa persona habla esa persona también distribuye su voz a través de otras personas y si en algún momento tú haces tu trabajo bien tú o sea esa red se te abre y si haces tu trabajo mal o no entregas o haces las cosas mal esa red se te cierra entonces este pues siempre tratar de abrirte a las posibilidades de que cualquier persona que conozcas cualquier persona que tengas este la la confianza de decirle este cuál es tu giro qué haces a qué te dedicas este y a lo mejor lo haces hasta lo voy a decir puede sonar mamón pero lo dices hasta como de una forma como maliciosa como para ampliar un poquito tu tu carpeta de clientes pero pues esa persona en algún momento te va a echar la mano en algún momento tú le vas a echar la mano a esa persona entonces nunca cerrar como las posibilidades y si en algún momento hay que cerrar las posibilidades también tú tienes otros compas otras personas que seguramente verás por su su crecimiento por su trayectoria por su bienestar y le dirás a esta persona con la que no le puedes echar la mano sabes qué yo no te puedo ayudar pero tengo alguien más y esa persona que en algún momento tú le echaste la mano también te va a tender su mano entonces creo que lo más importante que hay que tener cuando eres freelance o cuando tienes aparte de la organización como dice Jut creo que es la cosa más importante que tienes que tener tanto la dedicación como el respeto como la como decirlo la entrega por hacer las cosas bien creo que también es bastante importante y es primordial tener buenas conexiones buenas personas con las que quieres referir tu trabajo y quienes también tú puedes y ellos te pueden echar la mano y eso sí como dice Jut tu trabajo es importante y el trabajo de ellos es importante entonces trata de no regatear nunca o sea si esas personas te dicen 800 varos son 800 varos y ni modo porque esa persona no sabes qué va a hacer con esos 800 varos pero esos 800 varos pueden servir a lo mejor para 3 atunes que es lo mismo así con esta economía con esta economía como está con este petróleo no sé a lo mejor son 3 atunes y todo lo demás para el carro que se acaba de comprar y no la libró porque lo acaban de correr pero esos 800 varos esos 800 varos no no se los regatees nunca porque esa persona te está dando un dinero porque es lo que esa persona considera que vale su trabajo y tú también tienes el derecho de tú poner el precio que tú consideras que vale tu trabajo entonces así como a ti no te gusta regatear tampoco regates tampoco hagas que la gente te regatee su trabajo porque es algo que para ellos es importante ¿no? creo que en términos básicos o en términos en una forma más minimalista de decir todo esto que ustedes dijeron y en un modo resumido sería quiérete y haz bien tu chamba porque la verdad lo que dice Beto es muy cierto o sea una persona tiene la capacidad de referirte con otras tres personas o tiene la capacidad de no hablarle de lo que tú sabes hacer a alguien que lo necesita y no le va a hablar si no le entregaste un buen trabajo o no hiciste algo y me ha pasado o sea me ha pasado que me hablan personas que no conozco porque alguien me dio mi teléfono oye este fulanito de tal medio de tu teléfono me dijo ¿qué tal es esto? ¿cómo ves? ¿me puedes echar la mano? órale súper bien ¿me explico? o sea ese tipo de relaciones que menciona Beto sí son muy importantes como importante es entregar un trabajo que hable por ti un buen trabajo que hable por ti exactamente como entregar un buen trabajo que hable por ti exactamente o sea hacer o sea quererte querer tu trabajo querer lo que haces y creo que cuando uno ama lo que hace siempre lo va a hacer bien o sea yo soy mucho de esa idea yo amo mis mis cosas yo amo lo que hago yo amo mi jale y digo o sea la neta me gusta esa idea de que le gusta la gente y eso es bueno o sea solo quieran su trabajo y si no les gusta pues no lo hagan mejor o sea alguien más lo va a hacer mejor porque le gusta exacto no le quiten la chamba a la gente que lo necesite o sea si no saben diseñar en ilustrador no saben diseñar ilustrador wey pásaselo a alguien que sepa diseñar ilustrador que sepa usar photoshop que sepa usar premiere que sepa usar corel incluso corel que sepa usar este excel puta usar excel es una mierda y la neta la gente que lo sabe usar pues pásenle su trabajo a alguien que sepa usar excel si la neta y si no saben manejar la caja del oxo pues pásenle su trabajo a Betillo pues también uno necesita comer uno necesita recuperar todo su puto dinero que perdió en ven solo digamos que Egipto tendrá que esperar un año más es verdad dejen de inventarse habilidades que no tienen como para tratar de cerrar algo que no van a hacer bien o sea volvemos a lo del círculo de gente que te va a llevar a otros trabajos o que te va a referir o sea siempre conoces a alguien que lo sabe hacer entonces es mejor como que pasar ese posible cliente y como asegurarse que le van a entregar algo que que está buscando a decir que tú no sabes hacer y entregar una mierda y volver al círculo vicioso de nadie te va a recomendar y así así es no se inventen habilidades así es es como la vez que yo le envié mi currículo a Dios Macías para trabajar y yo puse que yo tenía este que yo era musculoso y este ya cuando llegué allá fue como híjole eras el chems pero yo sí fui muy sincero o sea puse en el currículo era musculoso por eso por eso te contratamos por la foto era un güey así y con la cara de chino así un güey de físico culturismo así todo aceitado así conquistaste a quien tenía que haber sido conquistado mi estimado chino que fue el cliente final tú sabes que hiciste también tu jale que el aprecio se vio esas cosas se agradecen muchísimo y de hecho no sé si le mando un abrazo para quien trabajamos pero es que no sé si decirlo porque ya sabemos que el vetillo lo va a cortar exacto voy a poner un sonido de delfín ahí cuando lo digas güey ok quiero mandarle un abrazo a Griselda Carrillo y ya la verdad buenísima buenísima cliente lloras en verde blanco y rojo güey y pues sí pero estuvo bien la verdad o sea y pues creo que exactamente o sea esta esta plática esta conversación sonaba sonaba con la idea de que fuera como un aliciente para esa gente que está pensando en dejar su trabajo que no lo quiere dejar porque se siente poca cosa realmente quiero que sepan todos aquellos que nos están viendo ustedes valen un buen no saben lo que valen y creo que deberían de enfocarse en que en lo que pueden hacer y en lo que valen en lo que importa y cuánto les importa su vida para para estar en una entregándosela a una empresa está más chido entregársela a ustedes mismos claro si lo necesitan si lo necesitan por seguridad durante un tiempo está bien no pasa nada un año dos años no pasa nada encuentren su estabilidad encuentren su foco y luego adelante yo creo que la sugerencia que yo puedo dar ignoren eso eviten eso voy a evitar todas las veces que salgo agarrando esta botella que creo que son como más de cinco la neta les van a parecer que soy un borracho adelante yo tú gracias yo como consejo así les diría que lo alternen un tiempo alternen el trabajo que tienen o el trabajo que llamarían estable con las cosas que pueden hacer para que aprendan a pues aprendan como a trabajar en ambos formatos aprendan a distinguir qué cosas harían bien de ese lado o del otro y sobre todo que se empiecen como con retos chiquitos así como con clientes que les van llegando y ver si es posible para ustedes hacer las entregas que el cliente les pide organizar todo en tiempos necesidades y demás pero y cuando se sientan listos que va a ser nunca yo creo que nunca nos sentiremos listos como para dar el paso de voy a hacer freelance yo en mi caso me salí de la agencia pero sin cagada de miedo o sea no estuve segura al 100% pero como les decía al principio de la plática o sea soy muy impulsiva y no me arrepiento de ello pero yo creo que va a estar muy cabrón que te sientas 100% decidido a hacer a cambiar tu formato de trabajo o el que has estado conociendo durante tanto tiempo por algo que es es llamado inestable hasta por mí misma o sea pero en en un sentido de que tuve miedo y demás pero háganlo poco a poco o sea cálense y si les va mal pues ahora sí que como diría Yuri siempre vendrán clientes mejores exacto para Yuri no lo dijo así pero exacto vendíte a Yuri yo les recomiendo que sigan en algo que se llama el principio de pared ¿qué es el principio de pared? ese es como una es lo siguiente si ustedes tienen vamos a pensar que ustedes tienen dos chambas y estas chambas les dejan el 20 y el 80% de lo que por lo general este ganan en su en su este en su haber económico ¿no? eh digamos a la a la cosa que te da el 80% la que te está proporcionando más tú le vas a dedicar el 80% de tu tiempo de tu habilidad de tu lo que sea y ese 20% tú lo vas a ahorrar para pues esta cosa pequeña que está pues que está creciendo que están haciendo como poquito a poquito ¿no? en el momento en el que ese pequeño o digamos como tu tu onda de freelance o tu empresa o lo que sea te empiece a dejar más que tu este que tu trabajo fijo que tu trabajo de quincena que tu trabajo de horario de 9 a 6 en este haciendo fila Godín para calentar tu tope a la hora de la comida y eso el momento en el que tu empresa o tu idea o tú lo que tú quieras te deje más que eso en ese momento es momento de dedicarle otra vez 80-20 o sea 80% a lo que más te 80% de tu tiempo de tu esfuerzo de tus conocimientos a lo que más te deja y el 20% a lo que este apenas va creciendo a lo que apenas va continuando ok entonces ahí ya puedes a lo mejor pensar en expansión lo que sea pero siempre y cuando te deje más que lo que lo otro o sea si no te deja más a lo mejor hay que pensar en otra estrategia pero mientras no te deja más no no te muevas como con impulso no siempre el impulso es lo mejor pero igual o sea se da o sea es que creo que estás hablando como en un punto muy cerrado porque pues acabamos de acaba de yo de decirnos que el impulso la llevó a lograr no pero o sea pero es válido también o sea yo creo que en mi caso o sea mi caso es a lo mejor muy particular y les decía al principio yo siento que he tenido mucha suerte con muchas cosas este por ejemplo el hecho de que a mí no me pidan factura mis freelancers o sea usted los dejó como muy impresionados significa que sí es muy particular mi caso entonces yo creo que el consejo de Beto también tiene mucho valor y yo creo que lo que dice de iniciar con un 20% como él como él lo llama un 20% de conocimiento y de desempeño y de tiempo invertido en un proyecto que está fuera de lo estable de tu trabajo en una empresa es una buena manera de comenzar o sea ahí mismo no solo no solo vas paso a paso sino que vas a ir adquiriendo experiencia conforme a lo que te esté solicitando un cliente como freelance entonces creo que también es válido o sea es válido también tener miedo y decir hasta que no esté un 80% segura por lo menos voy a dar el paso o sea en mi caso pues no fue así pero es muy válido que también se planeen las maneras en las que se puede hacer esta conversión sí pues sí es cierto o sea técnicamente pues es la idea o sea se puede planear se puede hacer llevar este escalonado o se puede hacer de al aventón pero pues siempre va a ser algo bien satisfactorio eso es algo que sí se los puedo asegurar algún día vas a tener tu oficina a un metro de tu cama ahí está la cama ah pues yo estoy igual güey nada más que no me gusta porque me quedo dormido y me pierdo las juntas entonces yo no yo no sí tengo escritorio ahí en mi cuarto pero no me gusta estar ahí porque da mucho el sol está muy caliente estoy aquí como que en la salita bueno pues entonces Betillo lo que necesita es más bien seguir tus consejos de ser muy disciplinado y no dormirse antes de las juntas exacto no tomarse no tomarse días de estos antes de de la junta porque no dormirte hasta las 5 de la mañana jugando Rocket League en el en el Twitch porque te pierdes muchas cosas hoy me levanté a las 11 de la mañana y para mí fue temprano la neta dije qué pinche qué descaro qué descaro la neta porque es buena hora yo me levanté hoy más temprano porque tenía unas entregas que no mandé ayer entonces me retrasé un poco y sí me tuve que levantar más temprano y de hecho todavía tengo una entrega para más de ratito y ahí la llevo pero en general son mis horas o sea 10 y media la neta o sea también me duermo a las 2 de la mañana entonces pues ahora sí que si no controlo eso sí me ha costado mucho controlar como que mis tiempos pero mis tiempos en cuanto a mi despertar y mi dormir pero pues como no tengo ya el ahora sí que el horario establecido ni ni mi hora de entrada ni mi hora de salida como tal pues me da un poco igual entonces qué más da si me levanta las 10 tú despertate las 11 sí pues no hay pedo la verdad y pues o sea tu bono de puntualidad ya existe entonces no hay pedo exacto como soy freelance me vale verga porque pues ni siquiera ni siquiera lo dan entonces si pagaran horas extras es cabrón pues a lo mejor órale a mí nunca me ha gustado despertarme temprano nunca 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 ni en la escuela yo siempre metí las clases las primeras clases a las 11 de la mañana porque me cagaban las clases a las 7 de la mañana pues sí de hecho eso es una de las situaciones chidas que pasa con el freelance que o sea siempre uno tiene que estar atorado a un bueno atado a un horario dentro de las oficinas el cual está como estandarizado realmente a cosas que a veces me llegó a tocar durante mi tiempo de oficinista ese punto en el cual era como güey esto lo hago en 5 horas y lo hago chido y o sea las otras 3 horas haces hora hora hueva hora nalga hora nalga o sea la neta es nada más algo bien estandarizado que dices no sirve de nada pero pues se podría estar disfrutando esa parte de tu vida y o sea puedes despertarte más tarde puedes despertarte temprano y acabar más temprano todo no sé hacer algo y al final eso es lo chido del freelance que o sea uno decide cómo elegir el camino o la forma en la que su vida se rige pues claro tú decide si esas 4 horas productivas las mueves a la mañana las mueves a la tarde o las mueves a la noche básicamente sigue siendo productivo las 4 horas pero pues a tu ritmo esa es la funcionalidad y o sea de hecho si todos los que nos están escuchando pues se pueden dar cuenta esto es para que se animen den el paso no es tan grave no es difícil no mataste a nadie este la verdad está lo único que matas es este las ilusiones de una empresa de explotarte y exprimirte hasta que seas un limoncito chupado este si se puede la neta ustedes freelanceen traten de freelancear háganlo algún día van a descubrir que se van a sentir bien cuando diga la gente ah mira el Inge tiene la misma sábana que yo y eso el Inge o cuando el vigilante de la obra al lado de su casa les diga en la mañana buenos días mi Inge y ustedes sean licenciados o ni siquiera hayan acabado la carrera eso eso levanta el alma si o sea está como que ah mira nomás él también compra en Vianney pero pues y yo estoy aquí en esta oficina pudriéndome yo puedo pensar que sus camisas son de Pull&Bear pero no son de Soriana también de Suburbia Suburbia también viene de camisas ustedes no hay calidad a tu alcance claro la verdad pues oye claro claro tarjeta de puntos Suburbia recomendadísima este pues vámonos pues este donde te podemos encontrar para más cotorreo y desmadre y todo eso no le digas acuérdate que trabaja para Hacienda no le digas donde te podemos ahorita no tengo teléfono ni redes sociales entonces yo te busco nosotros te llamamos nosotros te llamamos no pues ahí tírenme cotorreo pues este en Facebook estoy como Jude Macías y en Twitter también como Jude Macías ahí cotorreo más vale empecé a usar TikTok pero la verdad es que no soy tan bueno entonces entonces mejor por Facebook exacto está bien yo tampoco soy como muy ácido al TikTok este sé que hay que ser demasiado creativo porque no no sigue como cierto este cierto tópico o sea tienes que ser como demasiado creativo con tus TikToks pero en fin este a mí me pueden encontrar como es como Betillo te acaba de echar de cabeza porque o sea no pues yo yo también tienes que ser creativo yo soy yo soy boomer güey a mí a mí ni me veas güey o sea yo lo que hacen los chavos está bien boomer yo soy boomer yo ya soy boomer es más güey estoy en la búsqueda de comprarme un celular de esos Sony Ericsson de los viejitos que que tenían así como cinco canciones güey nada más porque pues quiero utilizar mi celular para lo que es güey para mensajes y para este para llamadas y ya no creo que eso ya funcione ahorita pero bueno pues a lo mejor no pero bueno este me pueden encontrar como arroba va tu pendejo cómics este le agradecemos a el knife knife show este sus redes por favor claro que sí nos encuentran en youtube como knife knife show en facebook como knife knife show en instagram como arroba knife guión bajo n guión bajo c y obviamente en spotify que espero que nos estén escuchando aquí o en youtube obviamente como knife knife show presenta y les recomendamos también todos los este todos los programas que produce knife knife show este pronto este esperamos que cuando pase todo este pedo de la contingencia este regresen las bandas y regresen knife knife show en su programación original y también les recomendamos este y ahora que que también hace este el chino junto con otros compañeros de la este de el compendio de de personalidades que está en knife knife show con con Iván Cuevas con este buen día y con Bre Ojeda que ya le hemos tenido aquí varias veces y a la que le damos un saludote besote este entonces pues bueno creo que con eso terminamos muchas gracias a Jude por acompañarnos el día de hoy a ustedes por el cotorreo estuvo muy bueno chicos y esperemos que nuestros consejos hayan servido de algo para su vida de freelance y de evasores de impuestos así muchas gracias Betillo por invitarnos a tu programa una vez más tú hablaste más cállate está muy padre que tengas tu programa y que nos invites a él como servidores muchas gracias que mamon eres dale pues vámonos ya gracias a todos gracias chicos gracias a todos gracias a todos gracias a todos